¡Hey que tal! Aquí Lance de Top Bros y en esta ocasión te traigo todos los estrenos de Netflix en diciembre de 2019. El mes que viene está cargadísimo de muchas buenas series y películas, así que sin más preámbulos ¡comenzamos! Ahora vamos a dividirlo en películas y series. Aquí en la pantalla te dejaré los minutos para que vayas directamente a la sección que deseas por si tienes alguna preferencia. Un chico sin rosa social y un grupo de inadaptados empatizan y se confabulan para adaptar al bravucón de la escuela. Pero las cosas no salen como les había planeado, una película de suspenso con una trama siniestra y algo retorcida. Un príncipe de navidad, bebé real. Siendo la tercera entrega de esta trilogía de películas, nos hablará de la reina Amber esperando su primogénito real. Y deberá resolver un misterio para poder salvar a su familia y a su reino. ¿Podrá lograrlo? Historias de un matrimonio Mientras el pasado derrama sus huellas por un divorcio que está sucediendo en una familia que supuestamente era perfecta, tendrán que buscar una solución para no afectar a su hijo y en este momento descubrirán que tal vez aún hay esperanza para su matrimonio. Con la hermosa Scarlett Johansson como protagonista de esta historia dramática, no te la puedes perder. Escuadrón 6 Ryan Reynolds siendo el protagonista de una película de acción. Por este detalle ya quiero verla y seguramente no sea el único. La historia nos contará la batalla de un escuadrón fantasma que luchará para no ser destruido y cumplir su trabajo. Una película llena de acción y la chispa de Ryan Reynolds que tanto nos encanta. Los dos papas Netflix nos trae una de las películas con mejor crítica en estos momentos, ya que tiene uno de los momentos cruciales de la iglesia católica, bien redactada y grabada con autenticidad. Basada en hechos reales, las actuaciones que nos dan Anthony Hopkins y Jonathan Pryce son de excelencia y una película de calidad que deberías verla. Películas agregadas La nueva cenicienta Un deseo de navidad Si amas a Laura Marano y también la navidad, esta es la combinación perfecta para ti. Pasajeros ¿Te imaginas un chifeo de Jennifer Lawrence y Chris Pratt? Pues aquí tienes una película completa de ciencia ficción donde sus personajes se amaron mutuamente y harán todo lo posible para salvar 5.000 vidas al mismo tiempo. El Hombre Araña 3 Todo lo que somos de la vieja escuela amará o odiará esta película de Spider-Man, pero de que lo recordamos y desearemos verla, eso sí es indiscutible. Extremadamente cruel, malvado y perverso Zac Efron realizando uno de sus mejores papeles, encarnando a un psicópata, asesino serial y embustedo que dio mucho que hablar en los años 50, basado en hechos reales. Transformers, el último caballero ¿Quién no ama a Transformers? Y esta película de la franquicia no es la excepción. Resident Evil Capítulo Final El final de la franquicia más grande de películas post-apocalípticas, si eres amante de terror te encantará volver a verla. ¡Oh yeah! Una exquisita película de suspenso, donde el terror se crea mediante situaciones de silencio y factores externos, sin necesidad de un screen para morirse del miedo. Assassin's Creed Un futuro y un pasado que salvar, una de las adaptaciones más famosas de videojuegos, llegará a Netflix. Lego Batman la película Porque tener un Batman de carne y hueso no era suficiente. La franquicia de Lego nos regala una película para disfrutarla, grandes y chicos. La momia Tom Cruise enfrentándose a una princesa egipcia, que ahora es una momia con una maldición, que arrasará con todo a su paso, si es que no la detienen. Series originales Big Wars Ian Somerhalder, protagonista de la serie de The Vampire Diaries, o Diario de un Vampiro, regresa al mundo de las series, y esta vez protagonizará a un doctor que lucha contra un virus, que convierte a cualquiera en un vampiro. Pero en esta ocasión su mejor amigo será uno de ellos, y tendrá que luchar contra él para parar la infección del virus. ¿Podrá lograrlo? Días de Navidad Cuatro hermanas enfrentan dramas y secretos familiares en tres épocas distintas de sus vidas, pero siempre el día de Navidad. Deberán confiar entre ellas y apoyarse para poder salir adelante juntas. The Witcher Si ver a Henry Cavill como Superman no es suficiente para ti, en esta serie, que es una de las que tiene mayor potencial para ser un hit, será el brujo Gerald de Rivia, un cazador mutante de monstruos que lucha por encontrar su lugar en el mundo, en el que las personas son frecuentemente más perversas que las bestias. Rápidos y furiosos espías al volante Un grupo de adolescentes se infiltra a una liga de automovilismo de élite, bajo el mando de una perversa organización que planea dominar el mundo. ¿Lograrán estos adolescentes terminar con esta dicha organización para que el mundo esté por fin a salvo? Eso lo veremos en la serie. La vida desestrosa de Saiki Kei El despertar Tener poderes psíquicos parece alucinante en televisión, pero para un adolescente normal como Saiki Kusuo es un verdadero desastre. Nueva serie sobre el famoso cómic. Series nuevas temporadas Fuller House temporada 5 Si has visto la serie 3x3 cuando eras pequeño y quieres saber qué ocurrió en la vida de todos sus personajes, pues en esta serie que vendría a ser una continuación, te cuentan cómo los Turner aún tienen muchas historias que contar y cómo es de costumbre con muchos momentos divertidos, con un toque de drama en las partes necesarias, pero con una misma idea. Siempre las familias apoyan mutuamente. Perdidos en el espacio temporada 2 Tras aterrizar de emergencia en un planeta desconocido y plagado de peligros ocultos, Los Robinson luchan contra todos los obstáculos para sobrevivir y escapar. En esta nueva temporada habrá más acción y ciencia ficción. Temporada 2 El acosador y psicópata más amado por todos, ya que la actuación de Penn Bachelet es tan realista que le dio el toque de suspenso a todo el que lo vio en la primera temporada y ahora en esta nueva temporada se responderán muchas de las preguntas que teníamos. Más suspenso y drama que nunca volverá esta segunda temporada de You. Alexa y Katie temporada 3 Cuando diagnostican a una chica de 16 años con cáncer, su mejor amiga hará de todo para apoyarla, del mismo modo que os enseña el día a día y obviamente su labor principal es que siempre se debe luchar y las amistades verdaderas se quedan a tu lado en las buenas y en las malas, dándonos el toque de ternura y comedia necesaria para disfrutar de una buena serie. Series agregadas Queen of the South temporada 3 Una adaptación muy buena hecha a la clásica serie de la Reina del Sur vendrá en esta tercera temporada con más negocios turbios, enfrentamiento de poderes del Bajo Mundo y mucha corrupción de antemano. Los Briseño Una familia de conductores de camiones creen que solo es una profesión para hombres, pero la hija menor les dará una lección cuando ella sola pueda surgir después de ser abandonada y embarazada por un patán y salir adelante por su hijo. Así vemos una superación propia y muchas situaciones de telenovelas que nos encantan. Una telenovela colombiana con mucho éxito en su país que seguramente la romperá en Netflix. Rebelde Way Una serie seguramente muy recordada por muchos fanáticos de RBD porque recordemos que empezó todo en Argentina y esta serie por fin ya llegará a la plataforma de streaming así que tendremos muchas maratones este mes y con esta gran serie muchos recordarán su pasado y las telenovelas que veíamos en esos tiempos. Hora de aventura temporada 6 Llega por fin una de las temporadas más esperadas por los fans de Finn y Jake así que no se olviden que el 15 de diciembre sale su maratón de Hora de Aventuras. No te metas con los gatos un asesino de internet Un documental muy crudo sobre un caso real de un asesino de gatos cómo subía sus videos a internet y cómo hicieron para detenerlo un documental no apto para sensibles ya que es un poco fuerte. Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y si es así no te olvides de dejar tu like compartirlo en tus redes sociales y suscribirte obviamente vamos a tener contenido nuevo cada semana referente a los tops curiosidades películas cine series y el mundo de la actualidad. Y recuerden dejar su comentario de cuál serie o película es la que están esperando con más ansias en este mes de diciembre. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales donde subimos contenido exclusivo en Spotify como charla de brothers en Instagram como topbros y en Twitter como bros-tops y no se olviden que nosotros somos topbros ¡Adiós! 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 ¡Gracias!